Perdona mi franqueza que tal vez juzgues de escarón Yo sé que voy a herirte por decirte lo que piensas Espero que comprendas que es mejor que hablemos claro Debemos separarnos porque amor ya no te tengo Tú puedes encontrar lejos de mí quien te comprenda Yo, yo sé que no te puedo hacer feliz aunque pretendas Tú siempre me pediste la verdad fuera cual fuera Hoy debes admitir la realidad aunque te hiera No quiero darte más desilusiones es preferible así El tiempo lo dirá Te ruego nuevamente me perdones y no quieras hacer aclaraciones Pero tú, tú puedes encontrar lejos de mí quien te comprenda Yo sé que no te puedo hacer feliz aunque pretendas No quiero darte más desilusiones es preferible así El tiempo lo dirá Te ruego nuevamente me perdones y no quieras hacer aclaraciones Pero tú, tú puedes encontrar lejos de mí quien te comprenda Yo sé que no te puedo hacer feliz aunque pretendas Yo sé que no te puedo hacer feliz aunque pretendas Yo sé que no te puedo hacer feliz aunque me déjame lo que quieras Y para que no te quiero dar feliz porque no te puedo hacer feliz aunque no te podamos Yo sé que no te puedo hacer feliz porque no te puedo hacer feliz aunque no te veo